hermano puertas se puede publicar en las redes cuando ayunamos mientras está ayunando no lo debe publicar porque porque la biblia dice tú cuando oras o cuando ayunas entra en tu aposento y cerrada tu puerta ora o ayuna tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público pero después que has terminado tu ayuno si puedes contar los testimonios las maravillas que Dios ha hecho contigo así lo hicieron Moisés el profeta Elías nuestro señor Jesucristo ellos contaron sus experiencias así como en el libro de ayunadores en el capítulo 21 experiencias profundas de 70 ayunadores de 40 días en el capítulo 21 están los testimonios de cómo hemos visto ángeles como el señor nos ha hablado nos ha revelado secretos de su palabra ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo de que lo puede hacer ninguna religión puede